Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Alrededor de 400 litros de gasolina magna se derramaron a un costado de la carretera Hermosillo-Nogales debido a la volcadura de un tráiler de doble remolque que transportaba alrededor de 60.000 litros de combustible. Fue alrededor de las 4.30 horas de hoy cuando un empleado de la empresa Pemex se dirigía a Santa Ana a bordo de un vehículo de carga con 31.300 litros de gasolina cada remolque según los datos recabados en el lugar de los hechos. Con lesiones leves resultó al parecer el chofer del vehículo de quien se desconoce su identidad y fue trasladado a un hospital de Hermosillo para recibir atención médica. Con información de Jorge López e imágenes de Teodoro Borbón para elimparcial.com Rodolfo Gil